El plan de seguridad está bien, uno cuando ve la presencia policial o la Fuerza Armada se siente más tranquilo. Me parece bien porque a cierto punto dan un poco más de inseguridad a la población, que se sienta más segura de salir a las calles. Gracias por ver el video.